Tijuana vivió una tarde llena de emociones con la final de los juegos de la NBA y sus leyendas. Fue en el Museo del Trompo donde se reunieron cientos de tijuanenses a presenciar los juegos, en la que incluso un exjugador de la NBA estuvo presente. Este fue el estadounidense Andrew Miller, quien militó en los Cavaliers, Clippers, Sixers, Trey Blazer, Wizards, Kings, Timbers y Spurs. Siempre estoy emocionado de venir y representar la NBA. Miller en sus tiempos como basquetbolista profesional fue líder en asistencias de la NBA en el 2002 con los Cleveland Cavaliers. Por el momento está retirado del basquetbol, pero recordó al equipo al que le guarda más cariño. Probablemente los Nuggets Denver y los Nuggets de Philadelphia, los 76ers. Tuvimos un buen tiempo con ambos esos equipos. Kobe, soy un fan de Lakers. He ganado 52 puntos en el juego y creo que era como 34 años. Mexicano. Sí. Me encanta mexicano. Shrimp. Shrimp tacos. Curry sada. Además, no solo estuvo Miller, sino también el basquetbolista Horacio Llamas, primer mexicano en incursionar en la NBA con los equipos Phoenix Suns y Milwaukee Bucks. En Tijuana yo he venido muchísimas veces. Siempre me la he pasado muy a todo dar, jugando y también de visita de turistas. Pero es la primera vez viniendo a hacer un viewing party de la NBA. La ambientación del viewing party NBA corrió a cargo de una telefonía. Nosotros en Baja California, aunque no parezca, somos una ciudad tijuana, pero toda Baja California somos amantes del basquetbol. Cuando México, en AT&T México, decide aliarse con la NBA en México, la primera ciudad en que salió fue Tijuana. Y aquí estamos. Los asistentes disfrutaron de la fiesta con juegos, música, comida, bebida y una increíble ambientación al estilo NBA. Así como las chicas del Memphis Dance Team. Padrísimo porque no conocía Tijuana, además de todo, y está padrísimo todo, armado. Yo soy muy fan de la NBA. Para el imparcial desde Frontera Tijuana, con imágenes de Roberto Delgado, Joana Mejía. Gracias. Gracias.